¡Prepárate! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ven a ser y un choc! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Ven a ser y un choc! ¡Brinca! ¡Hurros raros y un choc! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Ven a ser y un choc! Gracias por ver el video.